¡Ay! ¡Bueno, señores! ¡Lechonera alboricua! ¡Era! Oye, hay un desgraciado que se mete por la verja a ver si se puede jugar los puestos por allá atrás, a ver si se me suelta 70 veces. Es altito así, con el pelo así, medio pegadito y camina así. ¡Miren, señores, ya la gobernadora abrió, señores! Díganle a todo el mundo que vamos a estar el domingo abierto, ¡se puede abrir el domingo, señores! ¡Ahí estamos, de verdad que sí! ¡Ah! Le voy a decir una cosa a unos títeres. Le puedo decir una cosa. Yo me estoy levantando. Cuando yo llego aquí, encuentro un montón de latas ahí, de colillas y de changas ahí tiradas. Así que cojan para el... para las paredas del infierno. Los ya a beber. Y de noche dejan esas gerentes y después todos los que van a cogerlos yo. Voy a coger los sucios, que son. Les voy a llamar el S.P.I. Les voy a meter el S.P.I. ahí a todos ustedes, cuando se tiren ahí no se quejen. Mira, mira, hablando de VI, mira. Tutti frutti. Ay, tutti frutti. Ay, maleco. Tutti frutti. ¿Estás bien? Sí, ¿y la maleta? Ay, ya no necesito la maleta hoy. ¿Cómo que no necesito? No necesito la maleta hoy porque tengo un nuevo empleo. ¿Un qué es? Un nuevo empleo. ¿Consiguió trabajo? Conseguí trabajo. ¿En sesgo? No. ¿Obras públicas? Tampoco. ¿Hacienda? Tampoco. ¿El crimen? Menos. ¿Dónde consiguió trabajo? Conseguí trabajo en una revista de la comunidad que es ahora nueva que se llama Te Tengo El Ojo Clavado. Y ahora soy yo el chismólogo. Para, 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 venga acá, venga acá. ¿Qué? ¿Una revista de qué es la revista? De chisme. ¿Y se llama Cone? Te Tengo El Ojo Clavado. ¿De chisme? Sí, de chisme. Y ahora voy a estar yo encargado de todos los bochinches que pasan en la barriada. Ah, qué bueno, qué bueno. Y mira, ¿y sabes qué? ¿Qué? Ya tengo mi primer chismecito en la revista. ¿Ah, sí? Sí, en la página 27, cuando tú entras vas a ver el primer chisme que hice. Tú sabes quién es Jorge El de Cacao, el que tiene el puesto de gasolina. ¿El de el puesto de gasolina? Ajá. Ajá. Le pasó por encima a una gallina de palo y le dejó los huevos por fuera. ¿Quién tiene los huevos por fuera? La gallina de palo. ¿Pero por qué? Porque le pasó con el carro por encima, nene. Eso es un chisme. Eso, claro. Esa porquería es un chisme. Nene, cállate la boca porque ahora la gente cuando pasa por el puesto de gasolina dice ¡Oye! Le dejaste los huevos por fuera a la gallina. Así le grita a la gente. Así le grita a la gente. Pues mire lo que usted fue eso o no. ¿Eso qué le hace a la gente? Ahora la gente le está haciendo budín a ese hombre. ¿Está haciendo qué es? Budín, budín. Lo que le hacen los nenes en la escuela, a los otros nenes. ¡Eso no se llama budín! ¡Eso se llama bullying! ¡Eso es lo mismo! ¡No es lo mismo, señor! ¡No es lo mismo! ¡Parte, no te meto! ¡Mételo, mételo otra vez! ¡Dale, dale, mételo! ¡Degraciado! ¡Eso es de homie, eh! ¡Eh! Cada vez que homie lo coge así mismo, así. Y mira los ojos. ¡Vira los ojos! ¡Degraciado! Pero mire, entonces usted le metió mano a eso, entonces... Sí, ahora estoy ahí encargado de lo que es todos los chismes. Pues es una porquería el chisme, déjeme decirle. ¡Con el porquería no! ¡Cállate, no! ¡Eso es lo mejor que hay! Ah, bueno, pues está bien, entonces. ¿Y qué le puedo servir? Pues mira, quiero almorzar, por favor. ¿Almuercito? ¡Un almuercito para aquí! ¿Para quién? ¡Estoy enmallado porque estoy caminando para todos lados buscando chismes! ¡Ah, mire! ¡Ajocito con vegetalera! ¡Mira, para allá qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tengo chuletas! ¡Cállate, Camilo! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos chuletas. Bueno, el servicio es uno. Ah, pues está bien. El servicio es uno. ¿Ya he hecho caldito? Echale caldito por encima, por favor. ¡Ajá! Aquí está, tuti-frutis. ¡Achínche! ¡Ahí! ¡Mire qué cosa hermosa, qué cosa linda! ¡Un jugo! ¡Un jugo, un jugo! ¡Viroldo es el que es un jugo con los repartos! ¿Dónde está Viroldo? ¡Mira a todos! 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 ¿Qué te pasa? ¡Oh, no se me quitó! ¡Tú me dijiste que se me iba a quitar! ¡Viroldo, ya tú llevas como tres o cuatro días! ¡Ya tú llevas como tres o cuatro días! ¡Eh, yo te lo dije! ¡Ya tú llevas como dos o tres días con esa cosa, Viroldo! ¡Eh, tú me dijiste, échate aceite quemado! ¡Eso no funciona! ¡Bueno, porque en casa había una llengua, se le echó aceite quemado y se curó! ¡No, pues a mí no me dejó! ¡Ay, pues Viroldo, yo llame al doctor, yo llame al doctor, vieneme acá porque ahora no quiero atenderle en la oficina! Y él me dijo que personalmente iba a venir acá. ¡Sí! Este, Viroldo, si no se te va a quitar. ¡No! ¿Qué quieres ver? ¿Tú sí? ¿Y cuándo va a venir el doctor? ¡Origuita viene, ahorita viene, ahorita viene! ¡Ya llevas tarde día! ¡Ya, ya, ya! ¡Con esa picada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Viroldo! ¡Cállate! ¿Qué es eso, Hato? ¡Eso no es nada, piquiña! ¡La piquiña no es nada! ¡Cállate! ¿Qué es lo que le pasa a él? ¡No! ¡Viroldo, eso no es nada! ¡Sí! ¿Qué tiene? ¿Tiene piquiña? ¡Ay, Dios! ¡Pantilla! ¡Origa eso! ¡Ya, eso no es nada, Viroldo! ¡Ya! ¡Eso es algún normal, eso le da a todo el mundo! ¡Sí, pero la ley IPA me protege! ¿La ley qué? ¡IPA! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Tú sabes lo que es IPA? ¡Cállate! ¡Qué es IPA! ¡Lo que le da a uno que uno empiega! ¡Eso es IPA! ¡Eso es lo mismo! ¡Graciado! ¡Eh, Dios, mané! ¡Cuándo viene el doctor! ¡Del doctor yo lo llamé! ¡Me dijo que iba a venir! ¡Pero Viroldo, eso no es nada! ¡No está bochón por eso! ¡Sí, pero que me arde también! ¡Eso le tiene una pequeñita! ¿En dónde? ¡Viroldo, eso no es nada! ¡Sí, no le digas! ¿En dónde? y las partes y tal y 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 ¡Las partecitas privadas! ¡Esto es un herná! Doctor, es que el nene ya lleva unos cuantos días con una pequeñita. Entonces, a ver si usted lo podía atender. Claro que lo puedo atender. Ah, pues mire, aquí está. Son 20 dólares. ¿Qué? 20 dólares. Pirol, lo dice el doctor que lo que tienes ahí son 20 dólares. ¿Ah? 20 dólares la consulta, para yo verificarlo, chequearlo... ¿Ah, que yo tengo que pagar? Tiene que pagarme 20 dólares. Doctor, pero... Pero yo le... Eso es para robar libreto. De gracia. Doctor, le voy a dar 10 y lo chequea de la cintura para abajo nada más. No, caballero, eso no funciona así. 20 dólares completo la consulta, por favor, si no me voy. Venga, venga, 20 dólares ahí. Gracias. Chequearlo ahí mismo, chequearlo. ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! Estamos aquí frente de la gente. Yo lo verifico ahí. Allí en el baño. Vete al baño, allí. Vete, vete al baño, vete al baño. ¿Tengo ahora? Sí, seguro que sí. Chequearlo ahí con calma, doctor. Chequearlo bien. Sí. ¡Ay, bendito! Ese es... Ese es el cipel, ese es el cipel. Ese es el cipel. Ese es cipel. ¿Un qué? Un honguito. No, yo no sabía que tenía un honguito, pero... No diga esto. Mere, vea que... El doctor sabe lo que está haciendo. Un hongo, un rash en la piel. Pero yo le voy a recetar esta cremita. ¿Es el rash? Seguro que sí, mi boy. ¿Es el rash? El que es de la religión, el hombre es el de la religión. ¡Mi quieto! ¡Ese es rash, querido Iván! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! Permiso, permiso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, es que yo hace... Llevo un tiempito también con una piquiña. ¿Ah, también? Sí. ¿Usted me podrá chequear? Claro que lo puedo verificar. Para eso estoy aquí. Ah, pues seguro. Pues chequéeme entonces. Veinte dólares. No, no. Pero es lo mismo del nero y nos chequea los dos. Eso no funciona así. Veinte dólares es él. Veinte dólares es usted. Son casos distintos. Ajá. Perfecto. Chequéeme aquí mismo porque... No, no, no. Hace por la parte de atrás. Lo voy a verificar aquí. Ah, bueno. Venga la gente, vamos rápido para allá, por favor. Venga. Ay, bendito. Miro eso. Eso sí, eso es nada. Eso sí. Eso sí te iba rápido. Eso es como una pomadita. Ya no se te cura. Ahora vas a estar bien. Venga, que con esa pomadita vas a estar bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién? Ajá. Ajá. Eso está, caballero. Mire, doctor, ¿pero entonces qué hago? ¿Voy a la farmacia y compro la misma cremita que le dio al nene? No, 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 no. Vaya a la farmacia. Vaya al supermercado. ¿Al supermercado a qué? Para que compre agua y jabón sopuerco. No puedo. ¡Ya tengo una exclusiva! ¡Maneco tiene rasquiña! ¡No, no, no, no! ¡Tutti Froti! ¡Ahora sí tengo una exclusiva! ¡Maneco tiene rasquiña! ¡Tutti Froti! ¡Tutti Froti! ¡Tutti Froti! ¡Ay! No publica eso, Tutti Froti. Tío Maneco, tú me pasas la cremita. Sí, yo te la voy a pasar, pero en la espalda. ¡Para el dolor de espalda, pedaciado! ¡Ven acá!